Philip Kotler está considerado como uno de los padres del marketing moderno nació en el 31 en chicago escribió un libro llamado las 22 leyes inmutables del marketing del cual sacó ocho grandes leyes que debes tener en cuenta para hacer lo que quieras hacer en este tema de marketing sin duda desde la primera y hasta la segunda tienes que tenerlas en cuenta estas son las ocho leyes inmutables del marketing que no debes perderte mi nombre es juanjo amengual y estoy en plan de enfoque punto es para contarte estas y otras historias de marketing y para que hagas tu plan de marketing paso a paso philip kotler nos enseña de alguna manera qué es lo que debes hacer para enfocar tu negocio tu proyecto tu empresa al marketing actual sigue siendo el padre del marketing moderno pues realmente el tema del marketing pasa por estas ocho leyes desde luego hay más pero estas son inmutables nunca mejor dicho la primera de todas mejor ser primero en mente que ser el mejor en el punto de mente de venta realmente todas las marcas queremos ser un referente teóricamente y en lo que es el neuromarketing por eso trabajamos trabajan para que tengas impactos que aunque no tengas conscientemente en tu cerebro si inconscientemente te afecten para que tengas realmente esa percepción de ser el primero en la mente del consumidor el segundo y punto y no menos importante es que si no puede ser el primero en una categoría pues crea una nueva en la que pueda serlo y esto cobra especial atención hoy en el cual uno puede ser un experto en un nicho muy concreto de esa manera estamos hablando siempre de mercados de nicho o sea es verdad que habrá alguien que tenga un refresco de cola por decirlo de alguna manera pero no será el primer refresco de cola ecológico o el primer refresco de cola poner el adjetivo que queráis por lo que hoy es posible en este mundo de nichos en el cual internet facilita llegar a cualquier parte del globo terráqueo simplemente con cualquier producto o servicio es muy fácil como digo crear una nueva categoría la tercera ley inmutable es que el marketing no es una batalla de productos sino de percepciones como digo yo siempre el marketing realmente puede llegar a ser incluso una cajita de bombones y una etiqueta o acaso no miráis cuando veis el agua una etiqueta lo primero de todo qué es lo que hay dentro agua es un juego de percepciones no hay ni mejor ni peor realmente la percepción juega aquí no una mala pasada sino un pilar fundamental en lo que es el marketing no digo yo lo dice philip kohler y lo dicen los que saben no solamente el maestro la cuarta ley que no debes dejar pasar por alto jamás es la ley del enfoque realmente kohler dice que hay que poseer una palabra en la mente del cliente aquí hay dos cosas dos aspectos importantes en este mundo multitask en el cual todos estamos más que perdidos en el cual desenfocamos cada dos por tres y somos incapaces de mantener una línea o un rumbo y en el cual cambian las cosas cada cada segundo es normal que prevalezca este tipo de desenfoque pues ahora más que nunca enfocar en una idea en un producto y sobre todo en una palabra en la mente del cliente philip kohler no hace otra cosa más que decir que lo haga simple los americanos lo dicen con el kiss k-i-s-s keep it simple stupid hazlo simple pues con una palabra en la mente del cliente en quinto lugar no por eso menos importante sino más bien lo más importante en este mercado tan globalizado y en esta economía tan conectada es la diferenciación no intentes ser el mejor intenta ser simplemente diferente una de las preguntas que yo hago siempre a mis clientes es oa cualquiera que esté en mis cursos de formaciones en qué te diferencias bueno si yo hago esto esto lo otro pero tiene que haber un elemento que es la columna de tu empresa en que te diferencias exactamente el sexto mejor ser fuerte en algo que débil en todo sin duda también a tenerlo en cuenta estamos en el mundo en el cual somos todos conocedores de todo un poco y especialistas en nada pero de eso los americanos saben mucho lo que hay que hacer es especializarse en un nicho volvemos otra vez al tema del nicho o especializarse especializarse en un área y no ser un intentar hacer de todo un poco no porque a veces si eres un especialista en té de ceilán tienes un mercado abierto en todo el mundo y no solamente en tu barrio por lo que tienes negocio suficiente lo que no puedes competir es con el corte inglés vendiendo té porque siempre te va a ganar o en precio o te va a ganar en en que pues en cualquier cosa en producto por ejemplo en distribución por lo que lo suyo es la especialización y ser fuerte en algo y en cuanto a diferenciación hay una frase que a mí me encanta y es que o eres barato o eres diferente y eso cada uno tiene que elegirlo tal cual venga porque realmente el tema de ser barato siempre habrá otro que lo va a hacer más barato que tú sin duda la especialización sin duda es uno de los dos tres pilares fuertes de estas ocho leyes la séptima los programas que triunfan no se construyen sobre novedades sino sobre tendencias hoy hemos explicado en plan de enfoque punto es que hay un montón de maneras de ver las tendencias cuando hay una tendencia al alza como pueda ser el alquiler vacacional o como pueda ser qué sé yo la economía colaborativa la sostenibilidad etcétera etcétera es el momento de subirse al carro es el momento de coger la ola no son oportunidades ni novedades son tendencias y son a largo plazo sin duda en este tema de tendencias sin duda alguna también hay una parte que es importante que es intentar subirse al carro en el momento adecuado y la octava ley y ya es la última que yo he destacado desde esta eminencia en marketing es que lo único que funciona es el golpe audaz y único o sea estamos hablando en este caso como podéis suponer casi casi de publicidad de hacerlo bien lo que funciona es en este mundo en el cual tenemos más de 4000 impactos diarios y todo el mundo recibe un montón de basura infoproductos infoxicación es hacer algo completamente diferente y que además llame la atención único inesperado pues de eso se trata espero que todas estas informaciones estas ocho leyes de philip color te sirvan a la hora de pensar cuál va a ser tu negocio cuál va a ser tu futuro cuál va a ser esa hoja de ruta que estás pensando hacer para que tu negocio fluya hacia adelante y puedas de alguna manera con estas leyes del maestro philip color pues tirar adelante todo lo que es un proyecto enfocado sobre todo a marketing pues yo sin más me despido hasta el próximo capítulo gracias por estar ahí dale al me gusta dale a compartir y no te olvides de visitar plan de enfoque punto es un saludo de juanjo amengual